Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Destiny En este vídeo vamos a ver la localización y las recomendaciones de Jules en esta semana del 12 de febrero A ver el equipo y el arma que nos ha traído en esta ocasión, si merece la pena comprarla Si no, como todos los viernes veremos las recomendaciones Y como vemos se encuentra por aquí por la derecha de la torre Bajando estas escaleritas en el hangar de la torre justo a la derecha Ahí lo tenemos en la esquina con todos los guardianes mirando A ver que tenemos, vamos a hablar con él Aquí está, Chul, pórtate A ver Buah, sin arma Sin arma En fin Tendremos grebas de peregrino, las botas del titán, intelecto y fuerza Bonificación al daño con carga de hombro en el aire Tendremos un poco más de daño haciéndolo en el aire 13 monedas extrañas Tendremos también el casco del cazador Este que tenemos aquí a la derecha Alcón celestial Intelecto y disciplina nos viene en esta ocasión Arma dorada Dispara un solo tiro que causa 6 veces más de daño Y otorga la ventaja de agujero de cerradura al penetrar También 13 monedas extrañas También vale El casco del cazador Y tendremos también como casco del hechicero Mente obsidiana Bomba nova reduce el tiempo de recuperación de la siguiente bomba nova 13 monedas también Y nos viene con intelecto 75 de intelecto En esta semana no ha traído arma Ha traído en su lugar engrama de guantes Si estamos buscando algún guante y demás Pues lo tenemos por aquí Este engrama de por aquí 19 monedas extrañas Ahora vamos Después del vídeo vamos a hablar del tema de las armaduras Esas que tenían que meter Supuestamente Pero bueno Tendremos el engrama tradicional Engrama del año 1 de casco Si nos falta un casco del año 1 Pues bueno No podemos comprar este engrama Y a lo mejor nos puede salir ¿Vale? 29 monedas extrañas Bien Y este por aquí Este engramita Y tendremos ya también el tema de las curiosidades Los colibrí El azul y el verde Motor de plasma El motor es bobina esmeralda La recarga sintética pesada Que nos dan 3 Por una moneda extraña Las 3 monedas también Las agujas de vidrio Y el intercambio de materiales Conseguimos una mota de luz Entregando 2 monedas extrañas ¿Vale? Así que bueno Esto es lo que nos ha traído Chur Estas 3 piezas de equipo No nos ha traído armas Vamos a ver las recomendaciones Como todos los viernes Empezaríamos por las botas del titán Grevas del peregrino Lleva más munición para escopetas La carga de hombro causa daño extra Al ser activada en el aire Ni si vas justo de monedas puedes ahorrar Tal vez en pvb le puedas dar algo de utilidad Es verdad que la carga de hombro ya de por sí mata de una Pero a lo mejor si tienes sobre escudo el enemigo y demás No lo mata Pero activándolo en el aire Haciendo más daño Pues lo mata Pero mi opinión personal es que yo ahorraría Yo considero que tiene otras piezas más interesantes El titán excepcionales Así que bueno Tendremos también el halcón celestial El casco del cazador Más energía de super al matar con granadas Los escudos se recuperan de inmediato al recoger un orbe Y arma dorada dispara un solo tiro Pero causa 6 veces más de daño Y asegura la ventaja de agujero de cerradura Útil para jefes finales o enemigos grandes y duros A ver, no es imprescindible Puedes ahorrar si quieres Si vas justo de monedas Pero sí que es verdad que no estaría más tenerlo No estaría de más Yo lo considero que es recomendable tenerlo para ciertas ocasiones Pero bueno Como digo, no es tan poco imprescindible Imprescindible tenerlo Así que bueno Tendríamos también mente obsidiana El casco del hechicero Más energía de granada cuando recogemos un orbe También más energía de la super Cuando matamos al birro de la oscuridad cuerpo a cuerpo Y las bajas con bomba nova Reducen el tiempo de recuperación de la siguiente bomba nova Buen casco para viajeros del vacío Si puedes, si tienes posibilidad, cómpralo Tendremos la super bastante rápido Y más si tenemos, por ejemplo Si la combinamos con la mal yuyu La verdad que la super se nos va a rellenar muy muy rápido La bomba nova, ¿vale? Así que bueno, yo considero que sí que es verdad Que es recomendable tener este casco para el hechicero Así que nada chicos Esto es lo que nos ha traído Chur En esta semana Las tres piezas de equipo El engrama excepcional Por si nos falta algún guanto Lo que sea, lo podemos conseguir También quería comentar Porque muchos habéis preguntado El tema de las nuevas armaduras Esa que van a meter Que yo sepa Aún no la han metido No han dicho nada del tema de las armaduras No está disponible, creo yo Así que bueno En cuanto yo me entere de algo Sepa cuándo la van a meter Y demás Yo tengo un montón de engramas ahí guardado Por lo que pueda pasar No sé yo cuándo la meterán Pero bueno Simplemente quería comentar eso ¿Vale? Que aún no la han metido La habéis preguntado mucho En los comentarios Los he leído todos Los que habéis dicho Los que habéis preguntado Y demás Y que yo sepa Que yo sepa No lo han metido todavía ¿Vale? No sé cuándo lo meterán Esas nuevas piezas de armadura Y nada Simplemente quería comentar eso ¿Vale? Así que nada chicos Yo por mi parte No tengo nada más que añadir Espero que os haya gustado Que os pueda servir de ayuda Las recomendaciones Yo me despido aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego